este es el canal de james gallardo yo soy guille y así es como hacemos un gráfico de batería en excel el gráfico de batería que puedes ver en este ejemplo es uno donde nos muestra el porcentaje de una batería llena que podemos manipular con una serie de botones para realizarlo el primer paso es tener habilitada la pestaña de programador si no la tienes habilitada es muy fácil hacerlo simplemente nos vamos a la pestaña de archivo hacemos clic en opciones seleccionamos la opción de personalizar cinta de opciones en este pequeño submenú hacemos clic en todas las pestañas y seleccionamos la opción de programador hacemos clic en agregar aceptar y eso es todo continuando con el gráfico en la pestaña de programador debes hacer clic en insertar acá tenemos todas las opciones de botones haremos clic en la que estamos utilizando y hacemos clic en nuestra hoja de cálculo esta es la botonera que utilizaremos para manipular nuestro gráfico a continuación hacemos clic derecho sobre este formato de control y le indicaremos que el valor máximo será de 100 al igual que una batería totalmente cargada solamente carga hasta el 100% a continuación hacemos clic en vincular con la celda y seleccionaremos la opción b hacemos clic en aceptar y ahora ya podemos manipularla con la botonera puedes ver que han venido a que presionemos irá subiendo o bajando el número para poder utilizarla en el gráfico primero nos vamos a la parte de lleno que he creado acá y le indicamos que esta celda será igual a esta y mostrará el porcentaje que está cargado de la batería a continuación en la parte de vacío le indicaremos que será igual a 100 o sea el porcentaje total de la batería cargada menos el porcentaje del cual ya está lleno hacemos enter y puedes ver muy claramente que en una batería del 100% si está lleno el 17 el 83 estará vacío y al usar nuestros botones se irá modificando automáticamente por último nos queda insertar el gráfico propiamente dicho nos vamos a la pestaña de insertar seleccionamos los datos que van a aparecer en el gráfico hacemos clic en gráficos en barras y en esta parte le indicaremos que utilizaremos una columna en 3d apilada ajustamos el tamaño para que se vea mejor y debemos hacer clic en el gráfico propiamente dicho es decir en estas columnas clic derecho dar formato a serie de datos y seleccionaremos la opción de cilindro puedes ver que ya se va viendo como una batería real por último nos vamos a la pestaña de diseño de gráfico y le indicamos cambiar fila columna y aquí está nuestra batería utilizamos los botones para ir subiendo o bajando la carga te gustó el vídeo quieres que haga otro sobre más datos de gráficos a no saber en los comentarios no olvides dejar tu like suscribir compartir y activar la campana de notificaciones para más vídeos como este yo soy guille y así es como haces un gráfico de batería en excel hasta la próxima